Y hoy, en el Gobierno de la Nación, se va a aprobar una ley que convierta al Estado en el cooperador necesario de la muerte de sus ciudadanos, que incita al suicidio y que pone sobre el papel la cultura que han estado extendiendo durante todos estos años, la cultura del descarte, la cultura de distinguir entre vidas útiles y vidas inútiles, la cultura en la que, desde luego, Vox no cree porque Vox cree en la vida. Una sociedad que convierta al Estado en el inductor al suicidio y que no defiende la vida es una sociedad enferma. Señora Monasterio, de verdad, estamos hablando de las restricciones de movilidad durante el próximo mes. Tiene razón, señor Trinidad, a eso voy.